¡Curro y arrastrán! ¡Con esa incomparable fuerza, ese diseño! ¡Qué diseño y qué piloto! ¡A la polvilía! ¡Ya es el primer obstáculo! Tiene las curvas tanto cerradas, pero ella lo tiene bajo control, a pesar de moverse tanto. Ella sabe cómo se mueve. ¡Claro que así es! ¡Claro que así es! ¡Claro que así es!